Música Tú para mí eres la estrella Yo para ti un corazón Es la vida como una dulce mentira Cuento tierno, lento que inventas tú Fuera del botón o vela Fuera del botón o vela Música Solo una historia Un medio amor sin solución Una música y una cena con vela Siempre tú, botón o vela, solo tú Fuera del botón o vela 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 Vuela, vuela, mujer fotonovela Vuela, vuela, mujer fotonovela